...de la búsqueda y rescate. Vamos a actualizar a continuación con nuestro compañero Lázaro Manuel Alonso. Se encuentra en el lugar de los acontecimientos. ¿Cómo estás? Lázaro, cuéntanos, ¿qué se sabe a esta hora? Sí, hola Rey, el saludo para ti, por supuesto, para toda la teleaudiencia que a esta hora está en sintonía con la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Una jornada triste, la de este viernes, no solo para los habaneros, sino para todos los cubanos y cubanas que se han estremecido literalmente con la noticia hoy de esta explosión aquí en el Hotel Saratoga. En este minuto, quizás no hay tanto sonido como en contactos precedentes que sosteníamos con la transmisión de la televisión cubana porque se han detenido las labores de escombreo debido a que se presume la existencia en el sótano del Hotel Saratoga de personas que pueden estar vivas. Sin dudas, ahora mismo hay mucha tensión aquí en el lugar. La técnica canina está siendo empleada por los muchachos del Cuerpo de Bomberos de Cuba, quienes han entrado hasta el sótano para efectivamente comprobar si existen personas allí que se encuentren vivas. Lamentablemente, la noticia también es que otros cuerpos fallecidos han sido encontrados en los últimos minutos acá. Para actualizar la información, me acompaña esta noche Alain Delcour, el ex miembro del Buró Provincial del Partido que atiende la actividad político-ideológica. Alain, bienvenido al noticiero estelar. Cuéntenos cuál es la información en este minuto. Buenas noches, Lázaro, a usted y a toda nuestra teleaudiencia. Como usted explicó, se continúan laborando en el lugar las fuerzas especializadas del MICOM, de rescate y salvamento, los propios bomberos. Nosotros en el horario de la tarde hicimos una reunión en el Partido Provincial dirigida por nuestro primer secretario, el gobernador, donde hicimos una primera valoración de los daños ocasionados por la explosión. Y en esa valoración hubo 17 inmuebles que están alrededor de estas manzanas que sufrieron daño, de ellos dos, que es el propio hotel y el edificio multifamiliar que está a un costado que tiene 30 apartamentos, de los cuales 15 se derrumbaron totalmente. Y el resto de los 15 inmuebles restantes tienen daños menores. La escuela tiene daños menores, el teatro Martí, que usted estuvo haciendo una cobertura también ahí, aunque se veía, es el frente, es decir, destruido, pero es el frente, no sufrió otros daños. Y en esa reunión que hicimos de valoración en la tarde, se adoptó un plan de medida donde cada objeto de obra ya tiene puesto un constructor, un responsable, que junto con la FARC, con el resto de las fuerzas constructivas, se van a estar accionando a partir de que se pueda entrar a laborar, porque todavía se están haciendo labores muy especializadas. Y lamentablemente en ese chequeo que hicimos teníamos un saldo hasta ese momento de 18 fallecidos. Y ya retornando aquí al lugar, hace unos minutos usted fue testigo también de que se extrajeron cuatro fallecidos más de los escombros, porque se continúa trabajando lo que nos deja un saldo de 22 personas fallecidas hasta la fecha. Se está atendiendo otro grupo de personas en los hospitales que han sido intervenidos quirúrgicamente, que ya están en el mejor estado, pero esto es un tema que se sigue trabajando, porque no se ha podido acceder a muchos lugares del propio hotel, que es el centro, el epicentro del hecho en sí. Hay daños menores también en el área del Capitolio, nos comentaba el primer secretario del partido acá en la capital, Luis Antonio Torres Gribas. Sí, el Capitolio sufrió daño en la cristalería, por ejemplo, en la editorial Abril se desprendieron lámparas, la escuela sufrió daño, sobre todo en su carpintería, en los vitrales de todos los cristales, la mayoría se desprendieron. En la asociación Yoruba también sufrió daño desde el punto de vista de la carpintería, la cristalería, esos están dentro de los 15 inmuebles que describimos ahorita, que son daños menores, que se pueden recuperar mucho más rápido que los dos anteriores. Permanecerán aún en condiciones en que no hay electricidad. Acá hemos visto que están colocando ustedes, digamos, luminarias para garantizarlo, pero en estas condiciones aún se continuará trabajando, digamos, en horas de la noche y la madrugada. Sí, es correcto. Se han adoptado todas las medidas con la empresa eléctrica para iluminar todo el entorno y las fuerzas que están aquí elaborando estarán trabajando toda la noche hasta que los bomberos certifiquen que ya no queda nadie debajo de los escombros, que no queda nadie. Como tú explicabas, hemos mantenido comunicación. La fuerza especializada con compañeros que están en el sótano, específicamente con una compañera que ahora la técnica canina está tratando de identificar el lugar para poder socorrerla. Y aquí se va a estar trabajando, no solo hasta que los bomberos certifiquen el lugar, sino posteriormente a eso, bueno, toda la fuerza para incorporarse a la recuperación de todos estos inmuebles. Sin duda es una jornada muy triste. Este es uno de los puntos, digamos, donde mayor concurrencia de personas hay en la capital. De hecho, hay muy cerca de aquí del Hotel Zaratoga un punto donde las personas hacen permanencia esperando las gacelas, esperando los taxis. Desgraciadamente esta esquina es una esquina donde por hábito la población que va hacia Banel Este, se traslada hacia Albedao, se para en esa esquina para coger las gacelas, para acceder a los boteros, a los taxis, trasladarse hacia esos lugares. Y desgraciadamente parte de esa población que se encontraba en la acera es la que hoy está afectada por la explosión. Yo le agradezco mucho a Alain del Codur desde el partido provincial por habernos actualizado esta información. Nosotros continuaremos aquí. De hecho, hay presencia de todos los sectores de la vida socioeconómica y política del país. Están aquí varios ministros de nuestro país. El primer secretario del partido también aquí en La Habana, Luis Antonio Torres Iriba, el presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos y también altos dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que acompañan también con sus fuerzas aquí al proceso de escombreo y también de búsqueda de los cuerpos que puedan estar todavía bajo los escombros. Nosotros, la televisión cubana, se mantendrá acá para llevarles a ustedes otros pormenores para actualizar información, siempre que así lo demanden desde nuestros servicios informativos. Devuelvo la señal hacia nuestros estudios centrales. Muchas gracias, Lazarito. Vamos a actualizar entonces información. Reciente, 17 inmuebles dañados, decía el experto. De ellos dos, dígase el hotel y el edificio multifamiliar colindante.